Hola amigos como están, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video acá en el canal de Guanaco G ay señores fíjense que hoy este video vamos a aclarar un par de cositas verdad que se andan mencionando por ahí porque hasta me llamaron y me preguntaron que onda es que hongo mazamorra que pexicola con la salvacola vamos a empezar señores hablando un poquito de les mencionaba un video que le hicieron a Betty verdad la ex pareja de don Carlos Alberto Moreira Cañas conocido como Tilín donde me da risa la verdad me da una gran risa que hay personas que no pueden superar las cosas señores la vida sigue si a mí me gustaría ser si a mí me gustara ser el centro de atracción o el centro de entretenimiento todos los días le pasaran tirando aquí a la gente palabra pero nada que ver verdad nada que ver hay una señora ahí disque disque creadora que siempre me pone sobrenombre me dice yo siento hasta con cariño siento que me lo dice ya de verdad me dice mantequita mantequita allí o mantequita je que lindo de verdad un gran beso porque siempre andan pensando en mí quiere usted que alguien nunca lo olvide cáigale mal no lo invite a un plato de comida y se acordará como lo van a dar aquí en la boca es una lástima una pena que siga yo no pensaba mencionar absolutamente nada de eso pero dada las circunstancias verdad en esta ocasión yo no tenía ni un video que subir o sea si iba a grabar un video pero al final no se pudo hasta el día de mañana va a ser y bueno me quedé pensando ya que me hablaron y toda la cuestión porque este video de Betty ya fue a cedillitas ya fue la semana pasada pues creo o el fin de semana no se no me recuerdo cuando me mandaron eso a Honda pero aquí todo el mundo conoce primeramente a Betty verdad una persona especial pues como lo ponemos a estarle haciendo caso a incoherencias que dice a veces la gente así como en fin si le caigo mal ya es su rollo también yo en ningún momento dije que les iba a pagar por entrevistarlos o que me hablara con ellos nunca en ningún momento dije yo que les iba a pagar para que porque mencionaba también de dinero que no me le di nada en esa ocasión yo a don Carlos le di 20 dólares porque estaban juntos obviamente y digo yo bueno don Carlos como cabeza de hogar es el que administra el dinero eso es lo que dije yo lo que salió contándome de don Carlos después es que le había bombeado el billete pero ese ya es problema de ellos mi deber era entregarle lo que yo le había prometido a don Carlos y salí de ese compromiso en esa ocasión pues se dio la oportunidad de grabar con Betty de conocer un poco de la historia de Betty que acá está en el canal ustedes la pueden ver si no la han visto Charlie aquí Charlie allá es lo que les digo yo cuando vos le estás dando algo a alguien de ahí de la plaza te tiran a lagos te tiran flores y todo que vos el pipirizna y que vos sos lo mejor de lo mejor de lo mejor que la tierra ha parido pero cuando no les das nada te empiezan a tirar y a tirar y mucho más con este tipo de personas ponzoñosas que no tienen vida propia que no tienen una capacidad pues para poder ejercer o hacer un video propio original nice no tienen esa capacidad muchos quieren ser creadores de contenido pero muchos se quedan ahí estancados que no hayan que hacer así como su personaje aquí presente pero hay personas que sobresalen y hay otros que no verdad se estancan yo lo dije hace un montón de ahí un montón de gente que va a andar señor que hago padre eterno pero no no siguen consejos dice el dicho que el que llega agarra consejos llega viejo verdad prepárense hablen cosas buenas productivas hoy a puro chambrerío se han tirado la mayoría que andan grabando ahí a puro chambre que peleas que se dieron que se abrazaron que se amasaron que besito que besito allá Dios mío no hayan que hacer por favor Mario Durán denle chance que bailen por lo menos un día la semana hombre porque ya no aguantan ya no aguantan más ya andan inventando que a Charlie a mi personaje acá presente le han prohibido llegar a la plaza libertad que bárbaro a mi no me han prohibido llegar a la plaza libertad yo no quiero ir es más ir y ir a escuchar los lamentos de la beti porque no le han dado de comer porque no han comido porque no le han dado dinero que aquí que allá que hoy por entrevista quieren plata si es que le llamamos entrevista yo siempre le he dicho una plática nada más con alguien para mí no es una entrevista pero la gente dice uy la entrevista no le demos tanta importancia si uno exalta demasiado a alguien se le sube a la cabeza y no piensa con la cabeza ya sino que con los pies les dije yo ey están haciendo mal que a todo todo bailarín que llegaba haga su canal haga su canal haga su canal haga su canal hasta cancioncita les puedo hacer haga su canal hagan su canal si todo mundo puede tener un canal claro que por supuesto que desde luego que si es más usted que nos está viendo ahorita usted que comenta también ya desde que puede comentar usted tiene un canal automáticamente los suscriptores que están suscritos a un canal es porque son canales también claro que ellos no quieren subir video que lo tienen solo para ver y comentar en youtube es una cosa pero son canales también por eso hacen una cuenta y tienen su nombrecito y todo algunos se ponen la pellizcos porque tienen la opción de ponerse lo que ellos quieran uno se pone en la mamá y más adelante Dora es la mamá que se llama Dora y así la gente se pone nombres bayunquitos se ponen los nombres que ellos quieran esa es la buena chance que les da la plataforma de que ellos pueden ponerse el nombre que ellos quieran verdad esa es la opción pero no todos los canales llegan a crecer no todos yo no tengo la culpa que el canal ya lleve como 55 mil más arribita de 55 mil no tengo la culpa tampoco tengo la culpa de que la gente en mi canal apoye no tengo la culpa de que la gente en mi canal vean los videos a nadie obligo lo ven porque quieren apoyarme porque les gusta mi contenido por eso no se sientan mal de ahí señores vienen y empiezan a hablar acerca de que ya hoy me llamaron como les digo que la casa comunal de San Martín aquí en Santa Teresa ya no van a permitir los bailarines de la Plaza Libertad ya me dejaron comentario ahí que tan cierto es Charlie que han prohibido los bailes ahí en San Martín en la casa comunal donde van el día sábado sábado vinieron los creadores de contenido de la Plaza Libertad vinieron los bailarines bueno no todos pero vinieron varios vino también el combo de Bárbara de antemano feliz cumpleaños Bárbara yo creo que hoy martes escuché si no estoy mal enterado hoy cumpleaños feliz cumpleaños Dios la bendiga y le regale muchos años más de vida yo andaba súper mal de todo dolor 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 malestar malestar corridas y corridas y corridas y no eran corridas de toros señores bueno la cuestión está que ya andan esos rumores que pasó no sé cuando vengan espérense que vengan cuando partirlo partirlo perdón la gastritis me anda haciendo pedazos señores pero eso es otro tema si han venido han hecho unos sus relajitos que yo les digo una cosa quizás en youtube casi no los están subiendo pero si en facebook les digo algo se conocen a los youtubers de ahí de la plaza los que graban ahí los conocemos más que todo yo va por decirlo así los conozco sé quiénes son y todas las cuestiones algunos canales me los puede y otros no pero hay unas paginitas señores obviamente son de personas que llegan a grabar hay unas paginitas que para subirlo a facebook fue hoy por cierto me apareció un video donde estaba Silvia y Carla y no estaba si Silvia y Carla fue el el montón de comentarios el salvadoreño para el salvadoreño algo así o salvadoreño se llama la página esa de facebook puya y es de aquellos no sé si es hombre si es mujer no sé pero aquellos arrogantes la gente poch gente vulgar en serio la respuesta en serio usted cree como como decimos aquí los salvadoreños el pasmado en serio usted cree pero cada quien es libre en serio cada quien es libre al final pues ya ellos ya le cerraron y por ese tipo de contenido es que le cerraron la plaza libertad no la cerraron sino que les prohibieron a los combos por ese tipo de contenido que han venido a estar haciendo acá está dale ahí miren yo cuando les dije la casa comunal aquí está cuidemos de todo las instalaciones están bien no han hecho ningún daño y se los agradezco pero ya no depende de mí las vulgaridades que la gente quiera subir a sus redes sociales ya no depende de mí ahí es cuestión de cada quien de veras se los digo es rollo de cada quien porque simple de tanto mal comentario si no le parece pues simple y sencillamente no lo vean ahí en facebook no lo vean porque o somos masoquistas decimos nosotros que hay eso que vulgar se ve y para que lo sigue viendo al siguiente video ahí está y vuelve a dejar el mismo comentario ay no ya aburren ay no esta gente no hay que hacer y para que lo sigue viendo digo yo digo yo pero es onda de cada quien es lo mismo es lo mismo que les digo yo tiene que haber bueno y tiene que haber malo tiene que haber pro y tiene que haber contra hay gente que le gusta que se divierte ay mira hasta hablaban de un pilín mira como se le mira tú a Juanito que no es que una cosa que a mí ni me compete yo ni ni necesidad tenía de ver eso pero les digo yo el rollo de cada quien si con eso genera vista me imagino que genera vista genera dinero ya tenía varios laicitos comentarios porque genera dinero y por eso se lo suben y le siguen y le siguen tirando y le siguen contestando usted cree en serio no hombre pueda que sí de dónde son sí de dónde son le dicen sí yo creo que están como fumados va pero de igual es rollo de cada quien yo como le digo este fin de semana yo no pude estar por motivo más que todo de salud yo no quería ir a contagiar a la gente porque ya estando todos ahí en una de esas estoy hablando saludando en un en vivo y la salivita los gérmenes y toda la cuestión entonces no quise estar ahí y no soy partícipe de andar una mascarilla me asfixia me ahoga esa onda entonces y uno quedó algo traumado pues por la onda de la cuarentena andar mascarilla de vera yo no sé por qué todavía existe gente está bien la gente que va al hospital y va seguridad que se la ponga pero todavía que hay gente ahí en la calle usando mascarilla me dan pena pero al fin de tanto vida de cada quien vida de cada quien viven como quieren y hacen lo que quieren se sientan y comen lo que quieren y así es sencillo la vida pero como les digo cerraron la casa comunal para los bailarines hasta yo hasta donde yo tengo entendido el día domingo el día domingo yo me encontré con una de las personas de ahí verdad y me dijeron que porque yo cuando fui a pagar la vez pasada que vinieran este sábado me dijeron que el fin de semana 16 estaba ocupado etcétera 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 van a venir el 16 pero el 16 me dijeron que estaba ocupado y si va a estar ocupado porque va a haber bailongo señores viene una disco móvil grandísima como la que vino la vez pasada más están invitados a la gente cercana de San Martín o de alrededores venga si usted es de Soyapango y Lopango puede venirse al bailongo a un San Salvador aquí hay Uber señores bailongo buenísimo 6 dólares la entradita si usted viene de 7 a 8 de la noche 2 por el mismo precio entran y para los que se echan la birronga a los trayitos ahí le venden ¿verdad? pues me dicen que eso del baile es en la noche o sea en el día en el transcurso de la tarde si los youtubers quieren llevar de nuevo un combo pueden hacerlo con todo gusto las puertas de la casa comunal de aquí de Santa Teresa están abiertas para que vengan a disfrutar a bailar pasarla bonito a grabar su contenido pues así que por favor no le crea a la gente que anda inventando que han prohibido a la gente aquí en San Martín en la casa comunal de Santa Teresa mentiras mentiras cuando a mí me digan mira Charlie fíjate que ya no los queremos aquí decirles por favor yo voy a hablar con ellos y les voy a decir miren muchachos fíjense que por esto y esto dicen que ya no los quieren ahí pero ahorita ahorita señores no les han prohibido absolutamente nada nada al contrario me estaban diciendo que si van a venir este fin de semana así que ustedes pónganse las pilas ahí pónganse las pilas si quieren venir vengan yo les dije si quieren venir vengan así que por favor no andemos inventando cosas no le anden creyendo a mundo y a rey mundo hombre lo que miren si la lengua Dios mío señores una culebra venenosa ponzoñosa cizañosa por favor no le crean esperemos les digo yo que una fuente una fuente confiable creíble nos cuente la verdad si mientras tanto no nos cuentan la verdad o no aclaran y dicen eso es falso eso es verdadero no creamos por favor se los digo de todo corazón y se los he venido diciendo en muchas reiteradas ocasiones es más hay noticias que yo he visto y les digo yo no mucho creo porque no le ha tirado una página oficial de algo cuando decían de lo de Don Mario cuando se iba a quitar los combos yo hasta que lo tiró el hombre en su propia página oficial ahí le creí ya la regamos de lo contrario no les pasteles así que por favor no nos dejemos dar atol con el dedo bendiciones para todos Dios me los bendiga si usted no está suscrito al canal suscríbase hombre si nada cuesta solo no le van a cobrar regálenos un like un comentario suscríbase si llegó hasta el final del video bendiciones para todos feliz noche bendición y para la muchacha que el mantequita otro de la buena noche pásela bonito ámense unos a otros y Dios los bendiga hoy mañana y siempre nos vemos no le van a cobrar no le van a cobrar